Metemos las arqueadas alucinadas por aquí para que el super disparo vaya haciendo daño sobre el globo Se nota un poquito, pero sinceramente creo que sigue siendo totalmente absurdo Como veis sigue pegando y sigue pegando una barbaridad sobre la torre, sobre el bowler y sobre cualquier cosa que haya por ahí O sea que... Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bailey y para los que no me conozcáis soy jugador profesional de Clash Royale Chicos, nueva actualización de Clash Royale, tenemos cosas diferentes, tenemos una interfaz Bastante, bastante cambiada, tenemos por aquí la torre del rey, de hecho tenemos por aquí lo que tenemos en la torre Que esto al final es una anticipación de lo que vendrá próximamente Seguimos teniendo a la princesa, pero vemos que la tenemos como en otra especie de forma, en otra especie de calidad de carta Habrá que ver lo que viene próximamente a Clash Royale con esto de las tropas en las torres Ahora por ejemplo, tú estás aquí y no puedes bajar más, no puedes coger las cartas para hacerte el mazo Le tienes que dar a editar mazo para poder verlas Pero para lo que estamos aquí, para lo que estamos en este vídeo Han habido cambios de balance también en el día de hoy Han nerfeado a las arqueras evolucionadas, han nerfeado al gigante duende y han bufeado al espíritu de hielo evolucionado Lo estaréis viendo ahora mismo por pantalla El espíritu de hielo lo vamos a tener disponible cada dos rotaciones en lugar de cada tres como en su salida Las arqueras evolucionadas reciben un 15% de nerfeo en el super disparo Realmente lo considero insuficiente porque el super disparo es el doble del disparo normal O sea, sigue siendo una locura Y al gigante duende lo han nerfeado un poquito en la velocidad de golpeo No sé si será suficiente, lo del espíritu creo que es insuficiente, lo del gigante duende es insuficiente Y lo de las arqueras también Pero vamos a verlo todo en la arena Voy a jugar dos partidas con las arqueras evo, dos partidas con el espíritu de hielo evo Así que señores, dejadme por los comentarios que os parece toda esta nueva actualización que va a llegar a Clash Royale Todo este nuevo diseño, esta nueva interfaz Y sobre todo, que opinéis sobre los cambios de balance Dicho esto, nos vamos con el primer rival Primera partida del vídeo por aquí, nos toda contra el señor Fido Como veis, después de la última drink equivalencia me estoy quedando sin voz Y llevamos un pelo algo diferente, habría que peinarse para los vídeos Vamos a ver que tal está la evolución de las arqueras Vamos a ver que tal está el gigante duende y quizás son las dos cartas más peligrosas La conclusión del espíritu de hielo, todavía no lo he utilizado Pero os lo puedo dar ya sin probarlo No va a ser una evolución interesante aunque la pongan cada dos ciclados A la evolución en sí le sigue faltando porque a las otras le sobra muchísimo Hay un desbalanceo bastante importante ahí Bueno, por aquí lanzar rocas para ir eliminando al liñador Seguramente tengamos que poner rayo No va a ser lo más gracioso pero ya al final nos viene bien Porque eliminamos al dragón infernal, al dragón eléctrico Y el rival se tiene que ocupar todavía de defender al bowler Así que vamos a ver cómo podemos seguir acompañándolo Si pusiese un barril de barros o algo por el estilo Podríamos poner los duendes y aquí el rival podría hacer un tornado Y activar su torre central acercando mi bowler al suyo Yo voy a tratar de activar mi torre central poniendo un pescador sobre su bowler Ya no sé si el rival mete a tornado, si mete a globo o si seguirá siendo agresivo Ponemos por aquí el pescador Ahí está Buen tornado amigo, consigues esquivar Pero como ves no ha sido el mejor tornado Porque no ha conseguido meter la piedra del buble en la torre Aquí agresividad total Recordad que se acaba de gastar nuestro querido compañero el tornado Y para los esbieros va a tener dificultades Veis que ha tenido que gastar el hielo en la defensa Y con la furia podemos acelerar la muerte del dragón infernal Ponemos duendes ahora que puso el bar barril Y todo eso amigos míos va para adentro Curiosidad también Como veis en las torres de arqueras también aparece el nivel que tiene esa torre Pone que es nivel 15 Tampoco termino de entender esto Veremos que cosas vienen a futuro en Clash Royale Pero entiendo que si pones esto es porque en algún punto puede ser que En los laterales estén las torres a menos nivel Estén las torres puestas de otra manera Habría que ver, habría que ver lo que va a venir a Clash Royale O bueno puede que simplemente sea un diseño gráfico Bajamos por aquí el gigante duende No he podido tirar todavía la evolución de las arqueras Lo que he visto del gigante duende tampoco es para sacar muchas conclusiones Porque lo ha defendido con un dragón infernal Acompañado de un hielo Así que habrá que esperar un poco más para ver que pasa con estas cartas A ver ahí va el gigante duende Tranquilito Si los duendes con lanzas se nota que pegan un poquito más lento Para mi el problema yo creo que sigue estando en la furia Por lo que he visto entre los jugadores del top mundial Siguen utilizándolo mucho y es lógico ¿Te han nerfeado? Sí al gigante duende pero no te han nerfeado la furia La furia es una locura con ese gigante duende Aunque tenga unas peores estadísticas Metemos las arqueras alucinadas por aquí Para que el super disparo vaya haciendo daño Sobre el globo se nota un poquito Pero sinceramente creo que sigue siendo una locura Es que al final pensad que el super disparo original Es el doble del disparo normal Lo cual es totalmente absurdo Como veis sigue pegando y sigue pegando una barbaridad Sobre la torre, sobre el bowler Y sobre cualquier cosa que haya por ahí O sea que en conclusión De la primera partida Las arqueras alucinadas siguen estando espectacularmente bien El gigante duende si la furia es bastante menos peligroso Pero con la furia sigue siendo Jesucristo Seguimos probándolo en una segunda partida Y después chequearemos también el espíritu de hielo Siguiente rival por aquí Nos toca contra el señor Kotacycle Oye digo yo que también estaría bastante bien Que nuestros rivales jueguen las cartas Que han recibido cambios de balance Amigo Kotacycle Podrías llevar un espíritu de hielo en tu mazo Para que lo veamos Para que lo pueda ver tu audiencia también Si eres creador de contenido de Clash Royale Divido arqueras y en las siguientes partidas Voy a jugar espíritu de hielo En lugar de estas arqueritas Que por lo que he visto Siguen funcionando bastante bien También hay que decir que El mazo contra el que hemos jugado Sufre mucho contra las arqueras evolucionadas Antes o después del nerf Gigante duende desde atrás Que vaya atrasando al baby dragon Puede ser que tenga que hacer pescador Para quitarme en medio al caballero Pero creo que lo más interesante ¿Veis? O sea, si la furia le cuesta un poco más bajar unidades Pero tú le pones la furia Y este tipo sigue siendo Jesucristo Los duendes están muy pero que muy locos Dejamos que todo esto siga su curso Al final podíamos poner pescador Pero el bowler está en línea recta Con la torre desde ahí Vamos a poder raspar daño de salpicadura Si hubiese seguido avanzando un poquito más Además te va a traer al caballero Y podría tener la oportunidad De traerarte al principito Bajamos aquí el pescador Nos vamos a quitar de en medio Al barril de barros No tiene mucho sentido lo que ha hecho el rival El rayo no ha sido el mejor Porque... Oye, mirad una cosa No sé si esto no lo... No lo quiero decir Porque, oye Es algo que estará solucionado muy pronto Puede ser que cuando estéis viendo el vídeo Ya está solucionado Pero desde el mantenimiento Hay un bug en el principito Y es que aparece ya... O sea, no tiene que cargar esa ballesta Aparece ya con la ballesta a máxima velocidad Sin pegar ningún golpe Cosas que no tienen sentido Y hemos fallado el rayo Porque el rival Si luego activó la habilidad del principito Se quedó parado Y no pudimos conectarle con el rayo Vamos por aquí el gigante duende A ver qué más sigue haciendo el rival Yo de momento sé que tengo las arqueras Para defender al cementerio Tampoco lo estoy jugando para ser legal Porque sería aprovecharse de un bug Que seguramente Cuando estéis viendo el vídeo Cuando estéis viendo el vídeo Ya estará corregido Estará muy cerca de estarlo Arqueritas que vayan bajando el baby dragon Aquí vamos a bajar el bowler para salvarlas Porque, oye Tradear al baby dragon Es prioridad máxima para nosotros Le vamos a meter rayo al principito Míralo Es que pega rapidísimo Le voy a meter el rayo todo el rato Porque si no Nos va a estar pasando por encima Caballero evolucionado que aparece Nos lo vamos a llevar de paseo con el pescador Si es necesario Bajaremos unos duendes Que de hecho sí que lo vamos a hacer Para que el caballero Deje de tanquear al cementerio El cementerio sin el tanque Es mucho menos peligroso No tiene mucho sentido el ataque al rival Le hemos defendido fácil El menopredic no sirve de nada No voy a caer en esa jugada Y ahora te tienes que preocupar De defender un gigante duende Con un rayito bastante guapo Que puede recibir este señor por aquí Mirad el principito ¿Veis? O sea Empieza ya acelerado Y llega uno Mira, mira Fíjate Contra el pescador Mira Uno Pum, pum, pum Va rapidísimo todo el rato No sé qué ha hecho Supercell No entiendo por qué No tocan al principito Y de repente hay un bug En esa carta Cosas que no tienen sentido Buena defensa aquí Con los esbiros sobre el heavy dragon Con los duendes abajo No tiene mucho sentido su veneno Porque yo creo que lo quería tirar A los duendes No tiene mucho sentido su veneno Porque para un bowler y un pescador No lo vas a utilizar Siguiendo que yo tengo esbirros Arqueras Y todo ese tipo de cartas Pequeñitas tan molestas Vamos a vender al gigante duende Para que veáis Cómo funciona Sin la furia Sinceramente Sin la furia Sí que creo que se cae un poquito A pedazos Adelantamos por aquí la defensa Pongo los esbiros abajo Que ese huidrago no sea un problema Pongo los esbiros abajo Precisamente por esto Porque mi rival no va a poner El veneno Pero sí que va a poner el tornado Y quiero evitar que me enganche también A los esbirros Si pones un principito Te llevas un rayo Que ni lo ves venir Ahora que ha gastado el tornado Podemos insistir con las tropas baratitas Ese caballero Sinceramente No ha sido el más inteligente O sea Un caballero evolucionado Regalado Literal Ponemos por aquí la furia El gigante duende Ahora sí que empieza a ser peligroso Mira los duendes de la bolsa Cómo le van pegando a la torre de arqueras Por mucho que el gigante duende Esté golpeando a la torre central La torre se va a quedar muy dañada De hecho es que se va a quedar Prácticamente a tiro de dos rayos Que estamos a nivel 15 El rayo quita una barbaridad Sobre la torre del oponente Vale Aquí me la quieres liar Me ha parecido un buen ataque Pero ten en cuenta Que no me la vas a liar tanto Porque tú también tienes que Defender Y no parece que lo vayas a conseguir El bowler te va a meter Otro rocazo en la torre Por mucho tornado Que le hayas puesto encima Y conseguimos ganar también La segunda partida Habéis conocido El bug del principito Si no lo conocíais Habéis visto que las arqueras Evo siguen siendo la lecha El gigante duende Se sigue cayendo Si no le metes furia Si le metes furia Es Jesucristo Nos vamos a probar El espíritu de hielo En las dos siguientes partidas Tercer rival por aquí Nos estaba contra el señor Nacho Barto Hay un problema en todo esto Y es que he puesto El espíritu de hielo Por las arqueras Y las arqueras Siguen siendo La mejor evolución Del juego para mi Vamos a ver El espíritu de hielo Que puede hacer Pero es que Hay que ser Hay que analizar un poco más Cuando hacemos cambios de balance Yo creo Porque Si tú te pones a pensarlo El espíritu de hielo Cada tres ciclos Es algo que no tiene sentido No hay ninguna evolución Que sea cada tres ciclos No tiene sentido Poner tantos ciclos En la rotación De una evolución Pero claro Ahora lo bajas a dos Si te pones a pensar Que hay Peor que el espíritu Los bats Son muy peligrosos Las arqueras Son Jesucristo El caballero también Todos Cada dos rotaciones Los barros Y los reclutas Están muy bien No tiene sentido Hacer solo ese cambio Si no mejoras Las estadísticas De la evolución No lo va a utilizar nadie Porque Aunque sea Mejor que su versión anterior Hay muchas otras opciones Más interesantes Gol en elixir Con chispitas Creo que esta es la partida Que nos daría el acceso A la liga 10 Vamos a poner por aquí El bowler Ojalá le vaya pegando Al chispitas Para poder eliminarlo Yo trataré de acompañar También con la furia Para poder rematarlo Bastante rápido Mirad que la fénix Está a nivel 16 Si el rival Viene con el espejo Directamente A partirnos la madre Ponemos los esbiros Por atrás Y vamos a ver Cómo podemos defender Pero sinceramente Lo veo difícil El espíritu de hielo evolucionado Tampoco creo que me vaya a ayudar Mira, mira Es que ¿Para qué sirve el espíritu de hielo evolucionado? Congelas a la fénix Tardas demasiado en hacerlo Puede ser que se quede fuera del rango Y tampoco sea efectivo Que ahora nos va a tocar remontar Por habernos calentado Con un rayo sobre el chispitas Pero oye Lo bueno es que podemos aprender De nuestros errores Porque todavía queda 1 minuto y 15 De partida Bowler desde atrás ¿Tiene más sentido Que le metamos rayo A las fénix En sí Que al chispitas? Amigo, estás loco Si no pones nada para bloquear Eso es de estar Loquísimo Pongo el rayo Me quito a uno de en medio El otro se queda súper tocado Y con el Bowler Vamos a ir defendiendo Bastante bien Todas esas acometidas Del rival Bajamos por ahí Tranquilamente La furia Para eliminar todo Espíritu de hielo Para ganar tiempo Bajamos otro Bowler Defensa ahora sí Perfecta De su ataque De golem de elixir Oye Me metes chispitas amigo Te voy a atacar por la otra Como que me llamo Baili Ponemos por aquí la furia Para enganchar a los esbirros A tope contra la fénix No me ha gustado Que aparezcan los esqueletos ahora El espíritu de hielo Me ha querido echar un cable Pero no parece que vaya a ser Muy suficiente Tenemos problemas ahora Tenemos muchos problemas De hecho Sí, sí Tenemos muchos problemas señores Vamos a bajar por aquí la furia Hay que enganchar rápidamente A todos esos esqueletos Evolucionados Para que no se sigan spameando Y aquí yo lo tengo clarísimo Me voy a la carga Con el gigante duende Asumo algo de daño Sobre mi torre central Y preparo el rayo Para poder enganchar Esa chispitas Mira el espíritu de hielo Puede hacer algo Puede ser que haga algo No tiene sentido Porque le he metido rayo De todos modos Y mirad que congela el suelo Y yo le voy a meter presión Porque no lo quiero dejar respirar Después de que él me hubiese puesto Contra las cuerdas Así que Bowler al centro El otro que vaya limpiando Lo que va a utilizar el rival Para defender a ese segundo Bowler Y a partir de ahora Vemos como seguimos Enfocando la partida No me gusta mucho Que mi Bowler Le esté pegando al suelo Eso de estrellarse Contra los puercos Como que no es Muy de agradecer Aquí un rayo perfecto Adiós la Fénix Adiós el golen delixir Tenemos a los duendes Bajando A ese golen delixir Yo voy a poner por aquí La furia Para que mi Bowler También se enfade Y empiece a meter daño Perfecto Limpieza Espectacular Sus puercos no van a llegar A ningún sitio Mi pescador va a enganchar A su bruja Le voy a poner esto por aquí Por si me tiran chispitas Poder llevármelo de paseo Bien inteligente el rival Poniéndolo más alejado Ponemos por aquí la furia El chispitas se iba a distraer Con los duendes Por eso tuvo que poner flechas Y ahí va el espíritu de hielo Evo Oye Es que va igual Íbamos a tirar la torre De todos modos Pero oye Cositas del espíritu de hielo Evo Vamos a recoger esta victoria Porque creo que es la que nos da Ahí está El acceso a la liga 10 Con un 67% de win Hemos tardado bastante Porque en los últimos días Hemos estado algo más Inactivos Así que nada señores Nos vamos con la última partida Del vídeo Con la siguiente prueba De este espíritu de hielo Evolucionado Último rival por aquí El señor Marco C Tiene la insignia De haber conseguido Las 20 wins En 2022 Las conclusiones Al gigante duende Lo sigo viendo Una win condition interesante Las arqueras evolucionadas Siguen siendo el diablo Y el espíritu de hielo Evo Falta todavía Para poder Verlo en el meta No sé si lo bajarán A una rotación Pero es que Me da la sensación De que Ni a una rotación Se utilizaría Puede ser Que en algún mazo Como el 2.6 Sea interesante Incorporarlo Pero sin mejorar Estadísticas Lo veo difícil Que a lo mejor Tarde menos En pegar los stumps Y que sea Cada Ciclo sí Ciclo no Que lo bajen A un ciclo Básicamente Ponemos por aquí El duende gigante El espíritu Lo va a defender Al bárbaro Para no recibir Nada de daño La torre Se va a quitar De medio Los esqueletos Ahí viene otro Con el principito Chetado Que oye Me sorprende Que el rival De la partida anterior No lo haya llevado Porque con el buff Es algo que los players Suelen utilizar muchísimo De hecho creo que Todo el top mundial Ahora mismo Lleva al principito En el mazo La furia Para rematar al baby dragon Para hacer un poquito De daño Sobre La guardiana Y eso tiene pinta Señores De que va a ser Casi torre Se ríe el señor marco Marco No esperaba mucho de ti En un clan Llamado ratón peludo La verdad La torre se queda Tiro de rayo Ahora solo hay que defender Segunda partida Que le vamos a ganar En principio A un mazo de cementerio Si no pasa nada extraño Por aquí va el espíritu de hielo Vamos a ciclar su evolución Las máximas veces posibles Al final El espíritu de hielo Tiene sentido En un 2.6 O en alguna cosa así Pero como os digo Si tienes la evolución De los esqueletos Para incluir Que pueden ganarte Una partida Que pueden tirar una torre Para que vas a poner Un espíritu de hielo Que lo tienes Cada dos rotaciones Al igual que los esqueletos Y que no te va a servir Para mucho más Que para ralentizar Una unidad Medio segundo Por cierto El rival se ha rendido Parece que marco No quiere jugar contra nosotros No ha tenido mucho misterio Tampoco esta partida Así que chicos Le vamos a hacer las tres coronas Ahí va el espíritu de hielo Para que lo veáis Un poco Fronteando Por la arena Esas son mis conclusiones No sé que os parecen a vosotros Estos cambios de balance No creo que vayan a cambiar Demasiado el meta Y tendremos que esperar Hasta el mes de enero Para actualizar Un poquito más Lo que se juega En el día a día 28 medallas Nos vamos por aquí Y os veo En el siguiente vídeo Recuerda como siempre Dejar vuestro pedazo de like Vuestra suscripción Y utilizar el código by El código by El que diga Nos vemos en el próximo vídeo Bye Chau Chau Chau